Este es parte del nuevo Acapulco, estamos viendo que hay mucho colorido, son ventanas visuales, tenemos ventanas ecológicas al mar, tenemos ventanas visuales, este y todos los trabajos que se están haciendo dentro de la dirección. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los 1900 elementos de la Secretaría están en proceso de certificación, ya vamos avanzando cada día más, esto es en base a...